Hola como están ya traemos un nuevo regate, un nuevo video para el FC24 al canal y esta vez también vamos a traer un regate super sencillo y super útil que vamos a utilizar solamente la palanquita derecha hacia atrás y hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo este regate es un regate super útil, super fácil de hacer en los partidos pero es un regate que va un poquito lento no es tan rápido como los otros regates que hemos traído anteriormente al canal pero también sirve mucho también cuando vamos por las bandas para girar y dejar al rival pues que pase de largo y se vaya y nos deje tirar el centro tranquilo o nos deje patear a largo es muy fácil, muy sencillo solamente con la palanquita hacia atrás y hacia un lado, el lado izquierdo o el lado derecho como ves ahí intentamos sacarnos al arquero por ser el regate tan lento o sea por ser el regate lento no nos podemos quitar al arquero rápidamente pero si que si lo podemos usar cuando vamos por la banda para girar y quedarnos pues de frente al área este regate si que si lo podemos usar más por las bandas para cuando nos vayamos por las bandas y si hacemos el giro pues nos vamos a quedar recto hacia el arco y poder hacer el gol pues muy fácil no te olvides pues suscríbete al canal si te interesan estos videos del FC24, del Nintendo Switch o del fútbol en Nintendo Switch porque tenemos mucho contenido también sobre el FIFA legado del 23 o el 22 en el canal tenemos muchos regates también, videos de como jugar el mundial en el FIFA 23 o el 22 en el Nintendo Switch ya les digo pues la manera correcta de aplicar el regate pues siempre ha sido pues de una manera mucho más fácil al momento de practicarlo, practicar y practicar pues nos va a llevar a que el regate pues lo apliquemos de una manera correcta en la forma que debemos aplicarlo en el momento exacto también que debemos aplicarlo porque no es un regate que se lo puedes utilizar en cualquier momento nos vemos en un próximo video, chao crack ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! Vaya gol, mira no tengo las estadísticas a mano, Paquito Pero creo que han tirado a puerta, mucho más que el rival, en mi opinión Se lo merecía Te doy toda la razón, Manolo